Hola, bienvenidos a La Ruta. El zoológico Santa Fe desde hace 52 años abrió sus puertas para mostrarle a sus visitantes algunas variedades de animales que están en los diferentes continentes. Después de pasar por momentos de crisis y críticas, el zoológico ha logrado sobrellevar el mal tiempo. Ahora se enfoca en actividades más integrales y educativas para todo tipo de público, en especial para los niños. La Casa Museo del Zoológico se hizo con el fin de llevar a cabo la petición de la señora Mercedes Sierra de Pérez, quien donó los terrenos con la condición de que se construyera un parque infantil y un museo histórico. La casa es de estilo republicano español y se caracteriza por sus amplios ventanales, porque sus habitaciones son comunicadas por puertas internas, porque tiene también un patio interior y, asimismo, varias fuentes a la entrada, es decir, a los costados de la casa. Igualmente tiene un baño de inmersión que consiste básicamente en una piscina forrada con adoquines, con baldocines, perdón, árabes, donde las personas solían tomar pues sus baños. Este parque natural, como referente educativo y conservacionista de especies, cumple un rol de conocimiento para los visitantes. Alberga cerca de mil animales procedentes de todos los continentes, muchos de los cuales se encuentran en peligro de extinción. Durante sus 52 años de existencia, el zoológico ha reproducido con muchísimo éxito diversas especies, como los leones, los tigres de bengala, los hipopótamos, los flamencos. El zoológico de Santa Fe, en compañía de empresas privadas, logra su sostenimiento para mostrarle a los visitantes un buen lugar para aprender sobre la vida animal. En las 4 hectáreas que conforman el zoológico, habitan en la actualidad 220 mamíferos, 229 reptiles y 473 aves. Estos están en el vivario, el mariposario y la zona de mamíferos, como leones, tigres, osos, entre otros. Un hábitat del zoológico es el mariposario. Este espacio lleno de colorido alberga diferentes especies de estos invertebrados. Estamos en el laboratorio donde hacemos la reproducción de todas las mariposas, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros es que pasamos todos los días por cada una de las plantas, buscando cada uno de estos huevitos, que son los pelos que deja la mariposa. Para obtener estos huevitos se tienen que opositar sobre la mariposa hembra y el macho. Después, pasada por ahí media hora, una hora, la mariposa hembra, si está haciendo sol, llega y nos deja cada uno de estos huevitos, por cada una de las plantas. Ya nosotros los recogemos, los traemos por acá al laboratorio y a los pocos días van a salir unos gusanitos así como eso, que ya se llama la oruga, ¿cierto? La única función de la oruga, pues en sí es comer y comer planta fresca durante 20, 25 días aproximadamente, pues dependiendo de la especie. Entonces lo que hará ella es que cada día irá creciendo de tamaño, come, come, come mucha plantita. Cuando ha comido lo suficiente llega y se mete dentro de esta caparazón, que se llama capullo, crisalía, ¿cierto? Entonces lo que antes era un gusano o una oruga llega y se empuelga y se forma en esta parte, pues se llama prepupa. En ese estado empieza a tejer y a tejer y a tejer este capullo, ¿cierto? Se mete acá dentro de esta caparazón, le nacen las alas, las paticas, ya por a los 5 o 10 días nace la mariposa. Entonces ya lo que hacemos nosotros es que la pasamos para la parte de abajo para que la gente vea todo su desarrollo. Después de nacida la mariposa, tendremos que esperar 6 horas mientras ella desarrolla sus alas y las endurece. Las mariposas necesitan mucho de la luz solar. Cuando estamos en época de invierno, lo que hacen ellas es que no nos colocan casi huevos y no nacen casi, paran su reproducción. Por su parte, en el avivario se encuentran las aves. Hay de tipos como frugívoros, filtradores, carroñeros, rapaces, entre otros. Encontramos aquí diferentes especies de aves de todos los sitios del país, principalmente loros y pequeños paseriformes, que son las aves cantoras. Por último se encuentra el hábitat de los mamíferos. Leones, tigres, micos, hipopótamos y osos se roban la atención. La creación casi idéntica de los hábitats de los animales del zoológico hace que estos sean espacios propicios para la reproducción y conservación de los animales. A pesar de no estar en su ambiente natural, el zoológico ayuda en sus posibilidades a conservar especies. Todas las personas que visitan el zoológico Santa Fe de Medellín, además de conocer y adentrarse en el ambiente de todos los animales que hay en dicho zoológico, pueden conocer una casa típica republicana de principios de siglo en el museo. Y como si fuera poco, pueden inscribirse en el safari nocturno. Vamos a ver qué opinan los visitantes. Yo quise venir al zoológico porque me parece un lugar súper para compartir en familia. Quería traer a mi hijo para que viera los animalitos, la diversidad de plantas, el lugar verde, es algo súper lindo. Soy vecino de este sector del parque zoológico Santa Fe y una de las cosas interesantes para nosotros como comunidad es muy importante que es la única comuna que tiene un parque zoológico que es un referente de ciudad. No solo es de niños maravillarse con la belleza de la naturaleza y de los animales. Visitar el zoológico es un plan para las personas de todas las edades. Además de conocer especies diferentes a las comunes, pueden aprenderse datos curiosos sobre su conservación. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.